Hola mis amigos que Dios te bendiga en este glorioso día y abre hoy tu corazón a Dios para que Él te bendiga sabiendo que la bendición que Dios tiene para ti nadie te la puede quitar. El Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 21 versículo del 12 al 19 y por supuesto que hoy Jesús está hablando de las señales, los acontecimientos que sucederán antes de su segunda venida y habla de guerras, habla de revoluciones, habla de terremotos, habla de hambruna, habla de enfermedades pero hay algo muy interesante y Jesús dice pero antes de que todo esto suceda le dice a sus discípulos a ustedes los perseguirán, los juzgarán, los llevarán a la cárcel y aquí viene el versículo que me impresiona a mí en el versículo 12 dice así tendrán oportunidad de dar testimonio de mí así tendrán oportunidad de dar testimonio de mí Jesús nunca vino a enseñarnos un camino para escapar de las dificultades de la vida pero sí vino a ofrecernos los recursos espirituales para hacerle frente a esas realidades difíciles de la vida y qué impresionante saber que en medio de cualquier persecución en medio de cualquier juicio en medio de cualquier laberinto, cualquier dificultad en que tú y yo nos podamos encontrar ahí está la oportunidad que Dios nos ofrece ¿para qué? para dar testimonio de Él qué fácil de pronto es dar testimonio de Dios cuando la vida está sucediendo, corriendo, avanzando en conformidad a nuestros planes y a lo que nosotros deseamos qué fácil es de pronto dar testimonio de Dios cuando sentimos que su bendición está fluyendo y que es latente, que es obvia pero qué difícil es dar testimonio de Dios en medio de una situación adversa en medio de una dificultad en medio de un divorcio en medio quizás del desempleo en medio de una enfermedad en medio de una noticia que has recibido y que no es muy agradable pero allí, en ese momento en esa circunstancia es donde tú y yo estamos llamados a levantarnos a ponernos de pie a glorificar, a bendecir porque a través de ese testimonio no solamente estás dando gloria a Dios no solamente estás demostrando de qué estás hecho realmente sino que también estás edificando la vida de otras personas cuántas veces cuando estamos en una situación difícil a veces cuestionamos a Dios y le preguntamos a Dios el por qué Él está permitiendo que tengamos que pasar por ese desierto pero lo que no descubrimos muchas veces es que Dios permite ese desierto ¿sabes para qué? para acercarnos a Él para que Él muestre su gloria y tú y yo podamos dar testimonio del Dios grande que habita en nosotros por medio de su Espíritu estoy pensando por ejemplo en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16 nos dice la palabra que una vez Pablo y Silas estaban en Filipos y allí anunciaron el Evangelio a un grupo de mujeres aceptaron por supuesto la palabra aceptaron a Cristo Jesús pero allí se encontraron con una muchacha que era utilizada por sus amos tenía un espíritu de adivinación y a través de ese espíritu de adivinación la mujer estaba enriqueciendo a sus amos por supuesto ¿qué hacen estos hombres de Dios? expulsan ese espíritu de la mujer sin embargo los dueños de la mujer los amos que simplemente están abusando de ella e enriqueciéndose básicamente por el trabajo de ella ¿qué hacen? acusan a estos servidores de Dios ante las autoridades y las autoridades ¿saben qué hacen? cogen a Pablo y a Silas les quitan la ropa los dejan desnudos los castigan con una vara cualquier cantidad de golpes y aparte de eso los meten a la cárcel y le dan la orden al carcelero que se aseguren que están bien vigilados ¿saben qué pasa a la medianoche? a la medianoche Pablo y Silas en vez de estar allí llorando o quejándose empiezan a cantar empiezan a adabar empiezan a bendecir a Dios y como consecuencia de esos himnos de esos cánticos dice la palabra de Dios que sucedió un terremoto un temblor tan fuerte que los cimientos de la cárcel básicamente se movieron las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron y en ese momento el carcelero pensó que ellos se habían ido al ver que las puertas estaban abiertas y sacó su espada para matarse y Pablo le dice no, no aquí estamos tranquilo el hombre prende la luz busca la luz y se da cuenta que allí en están y cuando reconoce que esto no viene de ningún hombre sino que viene de Dios escuchen la pregunta que les hace acercándose a ellos les preguntó señores ¿qué debo hacer para salvarme? y ellos le contestaron cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia ¿qué hubiera pasado? si en aquella cárcel Pablo y Silas en vez de estar alabando y glorificando a Dios hubiesen estado llorando quejándose maldiciendo renegando ciertamente no hubiera sucedido ese temblor y ciertamente el carcelero no se hubiera convertido cuando tú pasas a veces por una circunstancia así difícil en la vida solo Dios sabe porque lo está permitiendo qué hermoso es saber que tu testimonio puede edificar a otros que tu testimonio puede acercar a muchas personas a Cristo Jesús conocí una vez la historia de un hombre al cual yo visitaba con cierta frecuencia sobre todo en los últimos meses de su vida mientras el Señor se lo llevó por siempre para su gloria santa lo interesante es que esta persona cuando yo iba a verle a su casa rodeado de sus hijos y de su esposa después de recibir la santa comunión siempre empezaba a cantar siempre tenía un cántico nuevo en sus labios para darle gracias a Dios y me decía su esposa y sus hijos padre él nunca se queja él nunca está renegando él siempre está alabando qué testimonio más grande hoy quisiera invitarte ¿sabes para qué? para que abraces tu realidad por más dura y difícil que sea Dios no ha perdido el propósito que tiene para con tu vida Dios sabe lo que está haciendo en tu vida y porque está permitiendo que quizás hoy tenga que estar pasando por un momento difícil Dios sabe lo que tú no sabes Dios ve lo que tú no ves simplemente confía en él y deja que el Señor te siga guiando el Señor ha prometido darte siempre la fuerza de su espíritu para que te mantengas de pie para que aún en medio del desierto más difícil que estés atravesando puedas sentir su presencia y puedas sentir que Dios está cerca de ti porque yo yo prefiero un desierto cerca de Dios que un paraíso lejos de su presencia por eso acoge tu realidad abrázala vívela con dignidad sabiendo que Dios nunca te desamparará que Dios te bendiga y que la realidad de tu vida por más difícil que hoy estés sintiendo y sufriendo te sirva para que hoy en este momento estés donde estés des testimonio de aquel que habita en ti y que tu testimonio sea tan edificante como para que muchas personas crean en Jesús y lo acepten a él como el Señor de sus vidas que Dios te bendiga ahora y siempre y te dé su fuerza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hola amigos hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva quiero invitarte para que nos sigas apoyando para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual gracias una vez más por este gran apoyo pido a Dios para que te sostenga para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo